Y el ganador es, atención, ¡Bendita! ¡Bendita! ¡Belificaciones! Observen los zapatos, no se los pierdan. ¡Acá Evelyn! ¡Acá Evelyn! ¡Que lo perdió! Era paradoma, Néstor. La verdad que podríamos decir que somos una gran familia, que la clave del éxito es el grupo, la unión. Y la verdad que estamos en tirá. Nos llevamos pésimo. No hay forma que nos llevemos bien. Hemos hecho hasta terapia de grupo. Hay gente dice, bueno, en los cortes hay, y los cortes son peores, es un gran quilombo. Pero bueno, yo qué sé, funciona. Y la verdad estamos viviendo así. No hacemos cena de fin de año. No festejamos los mil programas. Somos unos amargos. Y sin embargo, bueno, gracias de verdad al público, a Canal Nube, que nos da mucha libertad para laburar hace tantos años. Vamos, señor. No nos vamos, no nos vamos. No nos vamos, no nos vamos. No nos vamos, no nos vamos. Gracias a todos. Ustedes ponen el espectáculo, nosotros ponemos el programa. Muchas gracias por prendernos otra vez. Gracias. Yo quiero agradecer más que nada a todo el equipo de producción, a los guionistas, a los editores, a los radiadores, a todos. A todo el equipo técnico que hace, da todo. Felicitaciones. Vamos a aplaudir a nuestros compañeros de Bendita. Bueno, Lola es parte, ¿no? Ese equipo. La base es tuya, ponerle. ¿Cómo estaba Evelyn que apareció como rata por tirante? ¿Por qué rata? Hombre, Evelyn. Rata por tirante. Evelyn, digamos, que estaba socializando. ¿Socializando? Sí, socializando. ¿Sería con un candidato, Lola? ¿Con quién? Una barra muy peligrosa en ese evento. ¿Cuál? Sí, una barra que daba... ¿Bullanguera? Cosita picante, tipo... Digamos que como no hay comida y la gente chupaba de más, algunos se fue demasiado contentos. ¿Cómo se dice las cosas como son? ¿Evelyn chupa? Sí. Todos, en algún evento no tomamos una copita, pero si no te dan un jamón serrano, una cosita. ¿Con quién estaba hablando Evelyn? Evelyn perdió la cartera y en un momento casi se desmaya. Sí, es cierto. Mandó llamar a la seguridad y cuando la seguridad vino, ¿pero usted dónde dejó la cartera? La he perdido, la he perdido. La gente pensaba que había tenido un drama con Doman, que era todo. Claro. Buscó al de seguridad. ¿Usted dónde estaba sentada? Ahí, mi cartera no aparece, mi cartera no aparece. En esa silla justamente, señora, sí, ahí. Un escándalo. Había un señor sentado. Sí. ¿Se puede levantar, por favor? En la cartera. La cartera estaba debajo del traste del señor. El traste del señor no lo sintió.